¿Qué es el peronismo en general? ¿Qué es el peronismo en general? Porque es el que más ambigüedad muestra frente a Cristina Kirchner, seguramente especulando con Cristina Kirchner no se va a presentar, cosa que es improbable que no se presente, y que él va a heredar los votos de Cristina Kirchner. ¿Qué va a hacer él? ¿Va a seguir? En Río Negro estuvo unido al kirchnerismo, a Soria, y así le fue. ¿Por qué? Me parece que la experiencia de ayer en Río Negro es sobre todo una lección para el peronismo no kirchnerista. No kirchnerista. Porque, claro, la alianza con el kirchnerismo los llevó a la dinámica del kirchnerismo, que era enfrentarse con todo el mundo, ser muy agresivo. ¿Cómo es el kirchnerismo? Y esto termina alejando a los sectores moderados de la sociedad, a los sectores independientes, y los deja al peronismo, digamos, encerrado en el fanatismo kirchnerista. ¿Qué es lo que pasó exactamente en Río Negro? Y yo creo que, además, no es el primer problema que ha tenido el kirchnerismo. Ojalá para el kirchnerismo fueran los temas electorales los más graves. Los más graves son los temas judiciales. Los más graves son los temas judiciales. No es casual que Florencia Kirchner esté en Cuba. No es casual. Y yo no dudo de dos cosas. Primero, de que está enferma. Y segundo, de que los hijos no tienen que pagar la culpa de los padres. Eso estoy seguro y eso es un principio que yo... Ahora, a ella la metieron en el directorio de las empresas de los padres. Está figura en los directorios. No es que la están persiguiendo a Florencia Kirchner porque es la hija de... La están persiguiendo la justicia porque está y firmó como miembro del directorio de las empresas en las que sus padres lavaban dinero. Ni siquiera creo que ella haya lavado dinero. No creo que Florencia Kirchner haya lavado dinero. Pero sí los padres de Florencia Kirchner han lavado dinero. Ahora, ella estaba en el directorio. Y digo que es un caso muy simbólico de este país, lo de Florencia Kirchner, porque cualquier otra persona la hubieran declarado en rebeldía, la hubieran declarado prófuga, hubieran ordenado una detención internacional. Está bien, Cuba no tiene tratados de extradición con la Argentina. Y por lo tanto, es difícil extraditar desde Cuba, casi imposible, a una persona. Y sobre todo a una persona que tiene cierta simpatía por el apellido con el gobierno cubano. Pero algo hubieran hecho con cualquier otra persona que no se llamara Kirchner. Y lo cierto es que está ya hace una semana con que le dan el plazo, que no le dan el plazo, que va a haber ahora los peritos, que no va a haber los peritos. Eso no hubiera pasado con ningún otro argentino que no se llamara Kirchner. Esta es la verdad. Hay cierta casta de privilegio en la sociedad argentina que todavía está vigente. Que todavía está vigente. El otro tema es este tema que estábamos conversando recién, el tema de Dolores. De Dolores y de los cuadernos. Que creo que el objetivo fundamental es apartarlo a Stornelli, al fiscal, pero también al juez Bonadio. También al juez Bonadio. Fíjense ustedes que si ellos logran cuestionar la rectitud del fiscal y del juez, tiran abajo toda la causa que está llena de pruebas sobre la corrupción en la época kirchnerista. Está la causa más demoledora contra el kirchnerismo que hay. Porque ahí están los funcionarios que se arrepintieron y que dijeron que cobraron, los empresarios que se arrepintieron y que dijeron que pagaron las coimas, y como bien recordaba Pablo Oliveto, están también los nombres de los jueces que protegieron esas maniobras corruptas. Yo lo que creo sinceramente es que hay también una participación importante de servicios de inteligencia que fueron, porque acá es extraño, el kirchnerismo se queja por lo que hacen agentes de inteligencia que fueron nombrados o que tuvieron una función importante en los servicios de inteligencia en la época del kirchnerismo. Y que son los que van y denuncian ante el Ramos Padilla cosas, ante el juez Ramos Padilla cosas que nadie sabe si son ciertas o no. Hay un problema, un problema con los servicios de inteligencia, que con los ex servicios de inteligencia, los que no están, que ensucian todo y embarran todo. Esta causa de los cuadernos venía bien, nadie la había cuestionado para nada, hasta que empezó esta causa de dolores contra Stornelli, creo que fue una casualidad que fuera contra Stornelli, estaban buscando una causa contra Bonadio. Bonadio es el gran enemigo de Cristina Kirchner. Fíjense, Cristina Kirchner tiene 10 procesamientos, la mayoría de ellos firmados por Bonadio, y la mayoría de ellos por causas de corrupción. Pero tiene 5 resoluciones de prisión preventiva, y las 5 están firmadas por Bonadio. Es decir, Cristina Kirchner considera que Bonadio es un enemigo personal de ella. Por eso cuando a mí me dicen que Cristina Kirchner tal vez no vuelva, no sea candidata, yo me digo, pero ¿por qué no va a ser si le va bien en las encuestas? Y ella está en la convicción de que si ella toma el poder político, la puede controlar, puede manejar a la justicia. Y cuando digo manejar a la justicia, digo manejar a los jueces de Comodoro Pi, que no son solo los jueces federales, que son los más conocidos, porque son los que firman resoluciones por sí solos y todo lo demás, sino también las cámaras federales, las cámaras de casación, que son menos conocidos porque generalmente son tribunales de 3 jueces, son 3 los que toman las decisiones. Pero digo, todo esto es lo que termina motivando una causa en dolores para desestabilizar a esta causa, mientras llegan para mí, según deduzco yo, las elecciones a ver si ella vuelve al poder o no. Y en ese caso, y ella convencida de que puede volver al poder, estas causas quedarán en la nada. Ahora, yo digo, no conoce las causas, ni los abogados le contaron las causas, porque estas causas no las pueden parar nadie. Hay tal cantidad de pruebas, tal cantidad de testimonios, tal cantidad de comprobaciones de los testimonios de los arrepentidos, que es imposible, que es imposible que un juez la cajonea a estas causas, a la causa de los cuadernos. Es imposible. La puede demorar un mes, dos meses, no importa. Hay instancias de la justicia, Cámara Federal, Cámara de Casación, que conocen esta causa. Es imposible parar esta causa. Es imposible que armen operaciones para parar esta causa, porque es directamente inviable. Chau, hasta lunes. Chau, hasta lunes. Chau. 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 Chau.